No es por lo que se pisa como un chupio, sino que va a ir a tener un coloquio. La pisa por el genicón. Me recoge mi abuelo. ¿Eso? ¿Eso es eso? Porque mis papás están en el otro. No puede ser ese. Ese es el machillón. Ese es el machillón. Ese es el machillón. Sí vivo, pero están en el otro. En otro país. ¿Otro país? Yo pensé que vivían en otro. El mar. Pero no pases por encima de la luz del sol. Esa es la luz del sol que se proyecta aquí. Que se iría de otro color. Yo también. No. Pensé que vivías con tus abuelitos en la luz. Y yo pensé que... No.